Oh, 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 oh Oh, 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 oh El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma Cuando a las banderas del monumental se viene River se mine la alegría Cada hora, cada día, River Plate te quiero más Como te quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria ¡Vuelan las banderas!